Estamos de regreso amigos de CMD desde Urcos Garcilaso Universitario y en el campo de juego Pero de todas maneras está mi amigo Santillán Dirigido muy bien el clásico, creo que sigue igual No me importan tus bigotes ya Este, de todas maneras, dale Correcto, amigos de CMD vamos a vivir Los primeros 45 minutos de esta historia En Urcos ya están jugando Garcilaso Universitario Sale jugando la U Juega con esto, lo buscaba Gallancarlo Chirino Que está jugando su partido número 22 En la primera división del fútbol peruano Ebrorollas se fue del terreno al lateral Ahí está la pulga, ¿qué tal? Raúl, buenas tardes Será lateral para Universitario Raúl Ruiz Díaz, viene el centro de la pulga Ya la pone en el área Atrás, Diego Carranza La salida será rápida con Joel Herrera Va Joel, quiere pasar, está esperando la devolución Joel Está obligando al error El hombre de Universitario Joel Herrera Por eso será tiro de esquina A favor de Garcilaso Claro, este tipo de imprecisiones la uno debe pasar, ¿no? O le pega un pelotazo decidido Sacar el tiro de esquina al costado Pero así Como diciendo de apuro, ¿no? Se viene el tiro de esquina Fue con esta porque ya ha quedado frente a la pelota el Pitu Ramos Se viene Fabio Pero preta en el área Salo Universitario como puede Insiste Garcilaso Que ha tomado la iniciativa del partido Este es Christopher González Traslada a la pelota Y ya juega En campo de Garcilaso Sigue González ¿Qué vas a hacer Christopher? A ver González El que quiere pasar por ese lado del terreno Pero no se lo permitieron Era Edwin Gómez Lo sacó bien Camarino Ahora Fabio Ramos Ya pasó Camarino Esperando la devolución Allá falta contra el Pitu Será tiro de Pitu Acérquete pa' que te vea Pa' jugar Ahí está Franco Tárola ¿Quiere que te cuente algo de Franco Tárola? Cuénteme Ramón Cuénteme Después de esta Porque se viene Garcilaso Claro la hubo puesto gente joven en medio del sector Sí, claro Bueno, Franco Tárola Desde el 7 de junio del 92 Hasta la fecha 21 Jugó 14 partidos Y tiene dos goles en la reserva Hoy desde el Vamos En el primer equipo de Ángel Comiso Aquí va Garcilaso El aliento De la gente de Universitario que ha llegado hasta Urcos Mucha gente de Universitario Gino ¿Cuánta gente ha llegado desde Lima? Más o menos Coco Haz un cálculo así Al ojo como se dice A ojo de buen cubero 800 a mil personas Bueno, de Lima calculo que unas 350 400 que se suma a la gran legión de hinchas que tiene Universitario Encima de la barra de la tribuna donde está Le cuento que vemos a unos 8 a 10 policías Y han puesto también ahí una serie de Una especie, perdón, de De cordón De una tela que está pues Sí, un cordón Hay una tela blanca Donde impiden que los hinchas Tengan pues la suerte de ver el partido gratis Y por supuesto en este Cerro Bif Conocido ya en el Estadio Municipal de Urcos El Cerro Bif como le dice Coco Saavedra Usted no para por ahí, ¿no? Para ver el partido, ¿no? El entrenador va a ser franco Cuando tenía 10 años, Ramón ¡Corte! Aquí está Camarino El buen Coco Saavedra Fabio Ramos De mucha movilidad ahora Al medio campo de Universitario Se estaba equivocando Ángel Romero Ha recuperado la posición de la pelota Ahora Garcilaso Fabio Ramos El balón largo es para Ferreira Va a pelear hasta el final La posición de la pelota Ferreira Dice que no hay nada Santibáñez El fútbol continúa La salida es de la U Gómez Lo va a tapar Por ese lado Herrera Va a ser un duelo Que se repetirá toda la tarde Esta vez lo ganó Gómez Sigue Gómez Está esperando Edwin la devolución La marca será de Retamoso Gómez A ver qué va a hacer Gómez Gómez Retamoso Era quien le ganaba el duelo Así sale el local Fabio El Pitu Ramos Por izquierda está esperando Santillán El que pasó por derecha Es Camarino Balón largo del Pitu Sale la U Romero Otarola Fabio Ramos Ángel Romero Cristófer González Se tiró Le gritaban desde el banco Se tiró Le gritó Y Santibáñez Dejo Sí Se tiró Retamoso Camarino A ver si se anima Les pega de lejos Sigue Camarino Ferreira No pudo Mauricio Montes Atrás Respira la U Arriba ese grito Del banco De la gente del García Eso es de Vidal El papá del chiquito Que juega en Alianza Lima Es asistente El campo De Petróleo García El pelotazo largo Fue de Diego Chávez Eso es lo que te decía En la previa Cuando hay un jugador Como Chirino Que obliga a ver Si a meter este tipo De pelotazo Es un auxilio Salir de atrás Hacia adelante Con un pelotazo largo Así sale Garcilaso A Loco El tema es si va a aguantar Chirino Peleando solo ahí adelante Veamos Veremos En esta pelota Que fíjate Que pudo haber ido Después del pique anterior Se quedó solamente Viendo la trayectoria Del balón Ahí está Bogado Se le estaba quedando La pelota Camarino Santillán De constante Proyección Por ese lado izquierdo El lateral De Garcilaso Ahora Retamoso Camarino abre los brazos Quiere jugar también Ya lo vio Retamoso La pelota es para él Y ya pasó Joel Herrero Se la vas a dar Me imagino Broca es para Joel A ver si se anima Y saca el centro Se viene Joel Herrera Se animó por el centro Joel Ferreira Atrás Carballo Para decir que por ahora El peligro ha pasado En campo de universitario Ya sale la U Edwin Gómez Otra vez El que no está en el estadio Pero Gino El que no está en el estadio Aquí en el estadio Municipal de Urcos Pero está viendo El partido a través De la señal de CMD Es el presidente Real Garcilaso Don Julio Vázquez Que está en México En estos momentos Y que nos pone Pues un correo Indicando que esté En la sintonía Y viendo por supuesto Este bonito partido Entre Real Garcilaso Y universitario de deportes Aquí en el estadio Municipal de Urcos Perfecto Mándele salud a usted Manteniéndose obviamente Informado De lo que sucede Con su equipo Es un partido importante ¿No? Sí, imagínate En siete minutos Estamos sin goles Cero a cero Igual Garcilaso Y universitario Otarola Aquí está Aloco Pero todo se lo largo De Aloco Santillán Lateral Bogado Tiene cerca Camarino Sigue Bogado A ver como resuelve Bogado Avanza Bogado El que quiere pasar Es Ferreira Lo va a tomar por ese lado Chávez Lateral En salida A favor de la U No tenemos goles En siete minutos ¿Qué tal Ferreira? No, no tenés goles Porque el partido Recién comienza La U me parece que Parece que hubiese dejado El vestuario El tema de la altura ¿No? Porque salió a buscar El pelotazo largo Para Chirino Ruiz Díaz Se está recostando Al sector Donde trabaja Santillán Para taparle un poco La salida Christopher González Estás de punta Atrás Atrás De Chirino ¿No? Y obliga a meter Ese tipo de pelotazo Los dos están jugando rápido No sé si van a aguantar Este ritmo El caso de la U De repente el equipo local Tendrá que poner ritmo Para ganar el partido Pero hasta ahora Está rápido el juego Aquí está Llegar Herrera A ver si el cari pasa Centro de Joel Le van a un subido Del campo La va a buscar Otarola Con él está Fabio Ramos ¿Quién ganará el duelo? Lo ganó Otarola Gómez Así sale Universitario El que lo observa Es Joel Herrera Edwin Gómez Desde abajo Carvalho Qué rechazo ¿No? Ese rechazo con intención De pegarle hacia el arco ¿No? Y pasó cerca Claro Es un rechazo Con idea de pegarle Hacia el arco Carvalho Ahí está José José Carvalho El balón En lo más alto Del estadio Municipal de Urcos Lojas Le estaba sacando Juan Diego Insiste nuevamente Cristopher González Para la U Este es el habilidoso Cristopher González Sí, le cometían falta Lo vio Santibáñez Va a ser tiro libre A favor de Universitario Con esta pelota Ramón Claro, la U En un sitio de altura Como un equipo de visitante Que va a intentar Buscar siempre La posibilidad De la pelota parada Es para La gente Universitario ¿Quién le va a pegar? Puede ser un zurdo Está Cristopher González Frente a las pelotas Está Gómez Están bien Ya se forma El muro celeste Lo vemos a Fabio Ramos ¿Sí? ¿Qué la van a dejar a este? No Mira, se formaron las parejas Mira Estiro libre A favor De la U Gómez Al arco La respuesta Del Pipa Carranza Claro, le pegó Gómez Que es el hombre Que trabaja por la bendición Pero muy cerrado Termina fácil la pelota En las manos del arquero Carranza De la gente del Garcilaso Tapa Falta Y de atrás Se va a ganar una amarilla Claro que sí Para Santillán ¿No? Correcto Claro, porque lo pasa Lo sobrepasa En velocidad El hombre de Universitario Fue para Ramos Para Ricardo Ramos Mira Le termina cometiendo la falda La María es para Ramos Ay, sí, señor Primera Amonestado O primera María En todo caso Para el 24 De Garcilaso De la Copa Movistar Estiro libre A favor de la U Pelota en el área La respuesta De Carranza Ya sacó el Pipa Ferreira Ferreira En el otro barco Moverá desde abajo Caraballo Ferreira y Montes Que comandan el ataque El equipo de Freddy García Para esta tarde Joel Herrera Joel Herrera Ángel Romero Christopher González A ver qué hace A ver si en Cari pasa Se viene González 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 No sé lo que quiso Decir González ¿No? ¿Quién salía por ahí? Era para pegarle Flaco Porque había encontrado El espacio por el medio Nadie a veces Había salido A achicar Este le dice Hay que salir a achicar Ojo que le puede pegar Claro que le puede pegar Porque entra por el medio Está frente al arco Decidió mal ¿Va a sacar? Usted siempre está feliz ¿No? Yo siempre estoy contento Que verdad La verdad que es una gran Es una gran alegría Y un tipo feliz con usted Que regala una sonrisa Con esos dientes blancos Que tiene Es una felicidad Porque no todo el mundo Regala en este ciclo Que vivimos Una sonrisa Al compañero de trabajo Gracias Ramón Aquí el fútbol continúa Estamos en 12 minutos Este es Gómez La marca será Joel Herrera Sigue Gómez Hace la pausa Frente a Joel Ahora ¿Quién ganará el duelo? Quiere pasar Gómez Joel Herrera para la marca Estaba Joel Herrera para la marca Y este es un duelo Como dijo usted Se va a arrepentir Todo el partido Claro que sí Este Herrera es lateral derecho Con salida Y Gómez Es el hombre que trabaja Por la izquierda Universitario Van a chocar ahí siempre Se van a enfrentar El que esté más rápido Y que tenga más habilidad O más talento El día de hoy Que es día 3 de julio Es el mes de la patria Para todos Para mí también Porque nació un 23 de julio Así que todos mis amigos Me pueden saludar El día 23 Que acabo de cumplir Exactamente Es 49 años Pero ganar ¡Oh! ¡Uh! Bonatti ¡Uf! ¡Ramón! ¡Uh! Bonatti ¡Llora por favor! ¿Qué pasó cerca? ¡Uh! Y mira Qué importante es el pelotazo Cómo saben que este es un hombre Que va a buscar muy bien El jugador Fíjate desde qué distancia Un pelotazo puesto en el área Te da la posibilidad De llegar a abrir el marcador Qué cabezazo De monte ¿No? Con qué potencia Buena dirección Carvalho El esfuerzo no valía Porque la pelota se le metía en el ángulo Pero bueno Estamos en el ángulo El lateral para el ángulo Va a ser Chávez Se acerca para participar del fútbol Josimar Vargas Quiere también a Ángel Romero Bogado Ferreira Fabio Ramos Ángel Romero Gómez Simplemente la deja Será lateral a favor De la visita ¿Qué va a cambiar la canillera? O la fue a cambiar O no tenía una canillera Una de dos Seguramente nuestro amigo La cambió Ramón La cambió Ah la cambió Perfecto Gracias Coco Hablando de Franco Térola La marca de Camarino El lateral en ataque A favor de la U Se juega en campo De Garcilaso En 14 minutos ¿Qué tal Petróleo? Buenas tardes Cambié la mica Petróleo Sí, claro Gómez ¿Quiere pasar? Eso le iba a comentar Le iba a comentar Está con Con otra camisa Dejó la celeste En la cámara El profesor Freddy Petróleo García Ajá Una descripción rápida De la nueva camisa Coco Saavedra ¿Qué quiere comprarse Una igual? La camisa azul Con rayas La de manga larga No se usa mucho En Cusco Pero el técnico Siempre la tiene Con manga corta Se cobra el tiro libre Gómez Salaria Ahí está la descripción De Coco Saavedra Está acostumbrado También sabe de moda Coco Saavedra Está acostumbrado Al clima Del Cusco El buen petróleo ¿No? El lateral Está ahí buen sol En Cusco Quema La temperatura sube Por lo menos Más de 20 grados Hace de todas maneras Está recuperando ahora La pelota En este Sí, sí Se viene el Pitu Ojo con esta Después Me comentas Coco Va el Pitu Ramos Ahora sí Dale Pláiate 19 grados Aproximadamente Aquí en Urcos 3.200 metros Sobre el nivel del mar El que debe también Estar ya Aclimatado Es el señor Miguel Santibáñez Porque el domingo Estuvo en Calca Y ahora está acá En Urcos Dirigiendo el partido O sea que se quedó Bueno, estaba entrenando Ahí Chávez En Cusco En Cusco Seguramente En esa cancha Que está al lado Del Coliseo Dice Nuevamente Universitario La marca Será de Bogado Estaba cayendo Bogado Santibáñez Dice Que el fútbol Se jugará En salida A favor de Garcilaso Hay un hombre caído De la U Es la pulga ¿No? Me parece que se golpeó La cabeza con Bogado Bogado viene sobando A ver Si Se golpean un poquito Por intención De buscar este Número 5 A la pelota Al ganarla de cabeza Termina metiéndolo En un cabezazo A la pulga Ruiz Díaz Ya están Recuperó los dos El prestazo es Sobre campo De Universitario Sale la U Ángel Romero Se viene Romero A ver que va a ser Ángel Romero El que propone Fútbol ahora Es Chirinos Se estaba equivocando Joel Herrera Atrás Para que despeje El Pipa Carranza Ahora la U Tiene la volante Que fue Que fue campeón Campeón de Campeón de la Copa Libertadores En su 20 Está Vargas Y está Ángel Romero Josimar Vargas Y Ángel Romero Fueron campeones Los dos Una Copa de Más Que usted vivió En exclusiva Por la pantalla De CMD No La U Le puso Delantero De la primera línea De O sea Los volantes De marca Son dos volantes Muy jóvenes No sé si pueden llegar Un promedio Entre los dos ¿Va dónde retamos Su alerco? Debe tener un promedio De 22 23 años No creo que pasen Más de esa edad Y de la banca Lo tiene Reiner Torri Y a Antonio González Reiner Torri Más experimentado Con mucho más edad Más recorrido De campo Pero la solución Si el partido Está como ahora Que la U Está corriendo La U Está presionando Está incomodando A la gente Del Real Garcilaso ¿Cuánto durará esto? No sabía decirte Pero hasta ahora Está haciendo un buen partido La gente de la U Vargas Ángel Romero Se juntaron los campeones De la Libertadores Submente Con camiseta de la U El que sacó Fue Diego Chávez En el otro campo Está Bogado Lo van a presionar Bogado Los recursos De uno de los centrales De Garcilaso El otro es este hombre Juan Diego Lojas Balón largo de Lojas Lo van a buscar a Ferreira Mauricio Montes También llegaba por ese lado Insiste Garcilaso Retamoso Santillán A ver qué propone El zurdo Sigue Santillán Avanza Santillán Gracias Le dice atrás La gente de Universitario Que ahora tienen salida Cristófer González Gómez Joel Herrera Es quien lo observa Gómez Para un largo de Edwin Qué buena pelota Gol de la Pulgue 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 Unir 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 Universitario Pico la Pulga Tremendo pase de Gómez Aparece entre los centrales Ruiz Díaz Y sí, claro, es Para que la gente La U lo quiere Para que haga goles Anotó Raúl La U está ganando La U tiene uno Carcillo Es impresionante El pelotazo Que recibe La Pulgue Ruiz Díaz Porque se la pone Muy bien La espera justo La salida del arquero Carranza El Pipa Que se la juega El arquero Una posición A veces Difícil para los arqueros Tener el cálculo Y este tiene La paciencia Y la habilidad Y el talento Para solamente Cachetearle La pelota por encima La salida del arquero Y pone un acero Un pelotazo de este Casualmente el hombre Que está bailando Baila, baila, baila Baila, baila Ruiz Díaz Baila Que la U va ganando un acero Qué pelotazo Es un pelotazo justo Es un pase Es un pelotazo largo Pero buscando la posibilidad Del pase Perfecto para la U Fabio Ramos Ferreira Ferreira Está haciendo la pausa Ferreira Ahora Camarino El que pase Mauricio Montes Centro al área Carvalho La U tendrá que aguantar Los 7, 8 minutos Saliendo Retamos al arco Carvalho Para echarle Al tiro de esquina A favor de Garcilaso Y otra vez La molestia de Carvalho No le dejen pegarle No le dejen pegarle El pelotazo Le pegan En la parte abdominal Lo deja casi sin aire Porque le da un bote largo Hacia arriba Hacia el arquero Queda medio Falcándole un poco Así que no El arquero Carvalho Ahí está el pelotazo Y el melotazo El arquero Tiene que aguantar la U Tiene que saber aguantar Por lo menos 10 minutos Se cobró el tiro de esquina Geol ¡Gol! 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 ¡De Garcilaso! ¡Del Cusco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan Diego! Juan Diego, cual nueve, cual atacante, cual delantero, fue a buscar el central área de la U Lo ganó por arriba, de cabeza, pone el empate, partidazo, el que tenemos en 21 minutos, uno a uno, Garcilaso y la U Usted estábamos hablando de eso, ¿no? La importancia de hacer el gol y encontrar y aguantarlo, ¿no? El latinstall, en el tiro anterior, el arquero había quedado un poco golpeado, Carvalho se lamentaba la falta de oxígeno juega rápido la gente del Garcilaso en un diregina, cerrado este Loja que va a buen juego aéreo tiene este número 13, me parece que hay un poco de complicidad del arquero, porque aparentemente la pelota moría en las manos del arquero Calvalo, que se le escurre como si fuera agua y termina empatando uno a uno se viene de nuevo Garcilaso, la tiene Joel Herrera aquí está para sacar el centro, va Joel la pelota, que queda por ahí nomás la tiene que sacar a Loco, es lateral que favorece a Garcilaso presiona ahora el equipo de Freddy García encontró rápido el empate antes de los 6 minutos fatales para la U Fabio Ramos cuando uno hace un gol hay que saberlo cuidar y te dije, 10 minutos sería lo ideal porque después el partido aparentemente se empareja y si tenemos la repetición a nuestro director se lo vamos a agradecer muchísimo porque Carvalo me parece que quiere embolsar la pelota y se le mete entre las manos la parte abdominal y viene el gol del empate González, González aquí está Christopher sigue González la marca de Rettamoso estaba cayendo Christopher González ha cobrado falta Santibáñez será tiro libre a favor de la U la posibilidad con pelotas paradas para el equipo de Comiso claro, y a pesar de que Comiso termina reclamando una tarjeta amarilla seguramente para Rettamoso el hombre que lo sigue al creativo universitario que es Christopher González la falta es para adentro se va a cobrar el tiro libre frente a la pelota está González en el área ya espera la pulga Ruidías que anotó el primero en el área espera Giancarlo Chirinos en el área también está Otara se empiezan a formar las parejas a ver todo ese chanf de Bonatti ese arco es una buena distancia y una buena posición para meter un chanflazo sobre la barrera del arquero está muy pegado al otro palo Carranza va González Christopher se le pasó a todos moverá en salida Garcilaso ya está Ángel ¿qué vas a hacer? ya cobró en salida este reclama tiro de esquina Ángel Romero decide meter el centro el profesor Comiso el profesor Comiso Ramón reclama el tiro de esquina que usted hace mención y antes le reclamaba al cuarto que era la tercera vez que cometía falta Edwin Retamoso en el Real Garcilaso y que merecía la cartulina amarilla sale la U Chávez está reclamando cuatro veces ahora le dice tiro libre sí, hay un tiro de esquina no, me parece que después le pega la pregunta a Romero cuando la intenta bajar era de este número veinticuatro Ramos flaco tranquilo tranquilo está todo igual hasta ahora ¿no? veinticuatro minutos muy bueno de los dos equipos se cobró el tiro libre en salida la puerta se juega en campo de Garcilaso ahora 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 hay bandera para sacarle el pipa Carranza pero la U tiene que olvidarse de repente a veces es muy difícil ver ese resultado hay que tener jugadores con mucha experiencia ahí está Mauricio Montes con él Ferreira el que la aguante es Montes Montes sigue Mauricio de Nimue le pegó Montes Otarola la salida será por la banda izquierda con Gómez lo van a tapar a Gómez será Ferreira seguida a la recuperación de pelotas lateral para la U ya lo que te decía Gino que la U es como si el partido recién empezara con la diferencia que un gol para cada equipo tiene que jugar con el mismo orden que encontró antes del gol va a sacar Otarola así sale desde el fondo Bogado se la pausa Bogado a ver que va a hacer Bogado ya metió el pelotazo Bogado Vargas Retamoso estaba saltando Josimar Vargas le va a quedar a Montes a correr Ferreira con él para la marca Otarola quien ganará sacó Franco al lateral a favor de Garcilaso lo va a hacer Joel Herrera se muestra Fabio Ramos está esperando Ferreira está esperando también Mauricio Montes aquí va Joel Herrera Ferreira lo dejan girar le caen a todos hombres a la marca estaba perdiendo la posición de la pelota con Christopher González Joel Herrera es quien ha recuperado el balón Herrera pelotazo de Joel Otarola lateral nuevamente Ramos en el área desde abajo Carvalho si pero ese es un recurso la pelota para esos centros ahí cruzados mirá el gol que buen gol pelotazo justo mejor la definición del chiquito universitario y después seguramente vamos a tener ahí está la peinada no puedo agarrar bien la pelota Carvalho que venía de una de un golpe fuerte sabe que Ausinagre a veces prefería recuperarse bien sabiendo que la jugada es tan rápida pero Carvalho termina sacando la pelota al tiro de esquina volverá en salida Diego Carranza que además es el capitán de Garcilaso ahí está Carranza Montes sale la U Christopher González está aguantando la marca de dos hombres uno de ellos era Retamoso que le cometía falta tiro libre y es la quinta Retamoso personal la que estamos contando sin tener y eso eso es lo que le van a decir al cuarto las faltas justas entre Retamoso 5 5 5 5 5 estamos justo Bonanti a sacarla a loco Fernando a loco pelota arriba saltaba Bogado para el despeje insiste la U Ángel Romero el que va a pasar por derecha es Diego Chávez Chávez a ver si saca el centro si es que se anima si es que lo dejan yo se animo Chávez otra vez Ángel Romero Chávez centro al área para que saque Diego Carranza en el partido de promoción y reserva fue victoria de Garcilaso 2 a 1 sobre Universitario Anderson Díaz y Yuvo Odar los goles de Garcilaso Sebastián Fernández anotó para la U Retamoso Ferreira y la U venía levantando a reserva Ricardo Ramos Ferreira es cierto aquí está otra vez Retamoso Ferreira Retamoso así toca Garcilaso en campo de Universitario Ricardo Ramos Chávez claro acordate que la U en reserva tenía 34 puntos si ganaba hacia 37 se ponía 2 puntos de la San Martín que tiene 39 que está puntero este es en el buen campeonato que tenemos de reservas hay lateral se cobra nuevo lateral favor de Garcilaso está esperando libre de marca Ferreira la pelota es para él con él Néstor Duarte el despeje de Duarte hay nuevo lateral Santillán Ferreira que buena pelota para que vaya Ricardo habilitado se viene Ricardo centro y gol centro y gol Ricardo Ramos atrás sale Néstor Duarte respira la U Christopher González a ver como define Christopher sigue González Gómez con él Joel Herrera le estaba ganando el duelo Joel se queja de una falta de Gómez pero deja seguir el árbitro y ahora Camarino para el centro a ver si lo hace Camarino centro pasado está para que mueva desde abajo en salida Carballo ¿qué pasó con Gómez Coco? pisó mal se queja de una dolencia en la pierna izquierda se está recuperando ya el jugador Alexis Gómez claro pero recién me parece que una falta de Joel Herrera sobre Gómez pero el partido está para dos equipos que están defendiendo la punta los equipos que la U intenta hacer sus juegos la altura un equipo que intenta arrasar por los costados más por el lado derecho ataca mucho más Herrera Edwin Gómez lateral izquierdo universitario de deportes aquí va otra vez la U le gusta que le digan Alexis ¿así? sí, así me dijeron no sé para mí es Gómez Edwin Gómez ¿ah, quiere que le digan? sí, sí bueno, entonces hay que decirle como él quiere que le digan bueno, usted dígale pues, a ese Gómez aquí va otra vez universitario Franco Tánola González Christopher González el toque con Gómez otra vez González la marca de Joel Herrera se ganan los aplausos el lateral de Garcilaso Montes Joel pelota de Herrera para Ferreira el duro será con Chávez ahora desde abajo Carvallo este es el gol la pulga Rui Díaz y dos minutos después Lojas por arriba para poner el empate ahí una falta será tiro libre ahí está la gente los turistas que también se hacen presentes cuando juega Garcilaso cuando juega Cienciano también sale desde el fondo el equipo celeste se estaba quejando de una falta Mauricio Montes deja seguir el árbitro Christopher González ahora con espacio para seguir avanzando prefiere el balón jugarlo con Gómez que lo va a enfrentar a Joel Herrera sigue Gómez quiere pasar Gómez lo está frenando a Gómez Camarino Montes Mauricio a ver qué vas a hacer Mauricio esperaba Ferreira prefieres jugar por derecha con Camarino que parte habilitado si esto vale ojo se viene Camarino centro atrás y ahora Fabio Ramos para el centro al área el despeje la de Vargas Romero con Vargas y luego la salida con Gómez González lo espera Retamoso sigue Christopher González el que lo acompaña por ese lado es Ángel Romero ya hizo la pausa frente a Retamoso sigue Romero se acomodó Romero Gómez Romero Gómez empiezan a tocar en campo de Garcilaso Gómez Romero Gómez el que aparece es Josimar Vargas y le pega vamos a recordar será para la próxima será para la próxima Josimar vamos a recordar los suplentes Coco en Universitario de Deportes Luis Lontob Werner Schuller Antonio González Reiner Torres Diego Gustavino Miguel Jiménez y Carlos Olas Cuaga Montes después de esta recordamos lo de la U porque se viene Ferreira metió segunda Ferreira esta Ferreira al arco la respuesta de Carvalho para decir que por ahora esta historia sigue uno a uno que es bueno lo de Carvalho primero es muy bueno el arquero y segundo mejor lo de Ferreira porque sabe que tiene velocidad termina abriendo un pase quizás es dos metros dos metros y medio para pegarle pelota cruzada al segundo palo lo estaba acompañando esto Tárola que haciendo buen trabajo el flaco este de Universitario le pega pelota cruzada y aparece la mano importante del arquero se va a correr el tiro de esquina a favor de Garcilaso pelota arriba el balón se va nuevamente del campo pero esta vez el que la echa es un hombre de Garcilaso por eso moverá el salida Carvalho recordá vamos a los suplentes de Universitario Coco Saavedra de Real Garcilaso Juan Pretel Juan Pretel Luis Guadalupe Jesús Rey José Granda Ricardo Uribe Alfredo Ramúa y Cristian Bildoso en Real Garcilaso tenía toda la razón del mundo el señor Coco Saavedra es verdad eso es lente que empezamos por los suplentes que me parece que le está apretando la parte no 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 tan bonito pensé que íbamos a empezar por el local pero habíamos empezado por la visita eso fue todo lo que usted dijo usted pidió los suplentes universitarios en el Coco Saavedra se lo dio y después correspondía a la gente del Garcilaso sacó Retamoso no se hable más del tema el fútbol continúa aquí va Garcilaso Santillán quiere pasar Santillán metió segundo y pasó que bien la hizo el zurdo lo vinieron tocando abajo y es para Marías yo creo que debería ser a Marías si es que cobra la falta ¿no? para mí también porque cobra la falta tranquilo yo sé en qué momento y Bogado va a reclamar ¿no? y yo la voy a sacar si no le cuento si dígame aquí en Cusco las agencias de turismo le venden City Tour por todas las bellezas arquitectónicas en la ciudad de Imperial Machu Picchu y una tarde de fútbol para ver a Cienciano y Real Garcilaso es por eso que tenemos muchos turistas en los partidos tanto de Real como del Cienciano del Cusco cuando hay una cartulina amarilla en Universitario de Deportes para Ruiz Díaz bueno se la ganó se la ganó bien porque la falta es clara de atrás el hombre del gol se ganó la tarjeta amarilla va a ser tiro libre a favor de Garcilaso en el área Ferreira y también Montes al arco otra vez Carvallo para echar la pelota a un costado al lateral en ataque a Pura Camarino va Garcilaso ahora lo busca Gamontes Ferreira que no va a ganar el arco Carvallo otra vez Milagro el arco de Universitario la figura hasta ahora el arquero de la U bueno parecería que a la U le están faltando los momentos casi finales de los primeros 45 donde le falta un poco Cienciano se le fue encima el Garcilaso el partido está 1 a 1 aparece el arquero Universitario Carvallo para sacar pelotas importantes sale Garcilaso el que tiene la pelota desde el fondo es Bogado Retamoso Camarino sigue Camarino está haciendo la pausa la podía con él Cristopher González Retamoso que se va a animar y le va a pegar otra vez Retamoso al arco Carvallo lo busca a José que sigue respondiendo que sigue mostrándose como uno de los más importantes esta tarde por ahora el Universitario de Deportes ahí está segunda amarilla la copa para la pulga Raúl Rudías va a ser lateral esa es la etapa del Carvallo muy buena etapa el rebote va para adentro y después le pega Retamoso pelota bien difícil para los arqueros esa pelota que dan un bote antes que llegue a las manos de los arqueros es muy difícil no hay falta pero me parece que no hay falta a ver y le sacó tarjeta amarilla a BOM a pesar de que va abajo me parece que va más a la pelota que buscando la posibilidad de golpear al hombre del arcilazo lo quiero ver a ver ah no después se lo llevo cuando intenta pasar Ferreira me parece que lo termina llevando arrastrando como estaba en el suelo le levanta el zapato el pie y la falta a favor de la gente de Real Gacielo se fue con todo para intentar romper el marcador otra pelota parada así encontró el empate se va a cobrar se va a cobrar el tiro libre a favor de local ha quedado frente a la pelota el Pitu Ramos monte Ferreira loja abogado esperan aquí está el Pitu moverá desde abajo José Carvallo otra vez gana la gente del arcilazo la pelota parada es un buen recurso que tiene el equipo de petróleo termina peinando el hombre creo que es Ramos este número 24 hombre que tiene tarjeta amarilla y Carvalho la molesta hay que estar atento tienes toda la razón mira se están abrazando que se dirán la pelota parada lo está complicando mucho así encontró el empate le dice el flaco comiso a Puntido su ayudante de campo bueno para evitar eso hay que evitar la falta de los costados hay que presionar no dejarle que llegue una zona que tenga peligro que la pelota parada sea un peligro de gol hay que presionarlo la falta hay que hacerla en el campo del Real Garcilaso pararle el juego pararle el ritmo sacrificar un poco a Chirino Ruiz Díaz no puede atender tarjeta amarilla pero el hombre que debe parar el juego es este que tiene la pelota casualmente en este instante ahí está la pulga Raúl Ruiz Díaz sigue Raúl este está con una amarilla este no va a poder como esta otra falta porque si no se va pero Chirino está limpio Chávez está justamente ese que tiene la pelota bueno estamos entrenando los últimos minutos finales Bonatti te parece bien usted faltan 5 me lo descuento cuánto habrá 2 1 2 seguramente aquí va Gómez yo creo que 2 Gómez este es Romero el balón que es para Gómez la pulga Ruiz Díaz Gómez otra vez quiere proponer fútbol por ese lado universitario ha recuperado Camarino balón largo para Ferreira tiene que sacar la hora Néstor Duarte Diego Chávez Ángel Romero cerca Christopher González sigue Ángel Romero balón largo de Romero lo estaba buscando Carlos Chirino que ha tenido poca participación en estos primeros 45 minutos habilitado está Ferreira va Ferreira sigue esperando Montes trató de sacar el centro Ferreira sale la U Diego Chávez pero que viene a loco se la apoyó lo siguió el central de la U que es a loco lo apoya Ferreira le tira casi no el ropero completo pero si lo incomoda a través de equilibrar la velocidad con el hombro presionó este mismo número 10 le va a pegar que es el cantante Fabio Ramos pero no puede perder esa pelota en salida a loco no le queda otro recurso que cometer la falta sobre Herrera que había buscado en diagonal quien está el cantante va a quedar frente a la pelota Fabio Ramos pero también está retaboso no esa pelota es para el cantante que en esta tarde ha intentado y mucho de lejos Edwin se perfila también el zurdo Santillán es uno que le puede pegar Santillán ¿cuántos hombres van a la barrera? ¿cuatro? ya se formó el muro crema está Santillán frente a la pelota está Fabio Ramos la orden será Miguel Santibáñez a ver si canto el segundo va el Pitu Ramos se pegó al arco será para la próxima Fabio para la próxima me parece que era más para un zurdo que para para el cantante Fabio Ramos porque para pegarle hay que pegarle buscar fuerte al Pablo Arquero de repente buscar un rebote decide pegarle el cantante y le pega muy mal desperdicia una buena oportunidad de una pelota parada muy cerca al área de Carvalho tomate tu tiempo sacará José Carvalho es muy bueno los primeros 45 minutos aquí está Franco Tarola a loco el perotazo para que caiga sobre campo de Garcilaso lateral lo va a hacer Santillán en salida Bogado avanza Rolando Bogado el perotazo de Bogado el despeje de Otárola es lateral el ataque a favor de Garcilaso Joel Herrera ¿qué pasó? ¿qué pasó? no el que salió lesionado del terreno de juego fue Ferreira ingresó sin permiso ha tenido que salir y nuevamente reingresa Ferreira a quien le dice el árbitro que se pare porque no hubo falta según el referee del partido claro no hay falta pero te quiero decir una cosa me parece que el señor Otárola está jugando de lateral y Gombe está jugando de volante por la izquierda correcto Gombe es unos metros más adelante más arriba que Otárola así es se va a jugar un minuto de tiempo adicional compañeros muchas gracias a ver aquí está respondiendo Mauricio Montes arranca Retamoso perdía con Christopher González Fabio Ramos el Pitu el Pitu tres hombres para la marca del Pitu no pudo pasar el Pitu Ramos y Osimar Vargas es quien la roba bien y ahora González y ahora lo digo agárrense porque se viene universitario ahí está después de perder la Christopher González termina ganando una falta realidad es clara porque fíjate que el hombre que acompañaba por el sector izquierdo era Ramón si te escucho me parece que van a expulsar al asistente del profesor Ángel Comiso al señor Pompido que le fue la boca no así es se está levantando el banderín el asistente de tribuna de Occidente cuando indica nuevamente el minuto que se va a jugar de tiempo adicional va el señor Santibáñez conversa con su asistente si y lo saca lo echan al señor Pompido se mete al terreno de fuego y lo están expulsando al asistente del señor Ángel Comiso el señor Pompido se va Néstor Pompido entonces expulsado bueno se queda a Comiso pero hasta acá la escuchamos si le dejó un par de piropos reía al árbitro ¿qué fue? un par de piropos ah no me digas ¿qué dice esos piropos cuando va por la calle? no es un decir pues Ramón ah ya es un decir aquí se va a cobrar el tiro libre esta puede ser la última balón arriba que cobró falta o pelota afuera la pelota ya se había ido la pelota ya se había ido está el gol sí está el gol está el segundo está el segundo gol 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 de Garcilaso del Cusco en la última en la última del primer tiempo aparece el hombre gol aparece Ferreira aparece el 9 ahí frente a Carvallos para definir en la última sí porque ya no va a haber más petróleo en este primer tiempo Garcilaso le da vuelta Garcilaso ahora le gana a la U 2 a 1 ¿cómo es cuando un equipo de altura sabe jugar? sabe tener gente que tienen gol como el caso de Montes y Ferreira es una pelota que del suelo lo habilitan a este número 9 cuando la U salía que la U ha tenido de concentración por la expulsión de Pompido termina haciéndole diferencia en el minuto final después de costar el partido a la gente de la universidad vamos a la pausa correcto Ramón pausa regresamos bienvenidos prepago a la RPM de Movistar para que hables más pagando menos en un buen movimiento chilino porque lo dejas solito solito ahora el día para hacer el gol bueno dale Santiago empezamos entonces Ramón ya estamos amigos de CMD vamos a vivir los segundos 45 minutos de esta historia en Urcos juegan Garcilaso y Universitario atención cambio a ver ingresó al campo de juego Carlos Olascuaga con la camiseta número 11 muchas gracias señor entra en plazo de Alexis Gómez con la camiseta número 29 Camarino Montes tienen que echarla para que la atiendan tienen que echarla para que la atiendan si tienen que echarla ya lo viste Joel ¿no? ok lo van a atender a Ferreira Coco está lesionado el jugador del Real Garcilaso efectivamente es Ferreira el árbitro dice que no ingrese la camilla ya se recupera el paraguayo Ferreira se va a reanudar el juego estamos en el arranque de los segundos 45 minutos Garcilaso le gana a la U2 a 1 bueno entró Lascuaga ¿no? hombre está llamando a Lascuaga el departamento de la libertad o Lascuaga que hizo o sea bueno hizo divisiones menores en Galianza Lima así es hoy viste la camiseta de universitario de deportes claro lo que pasa es que de Galianza Lima parece que lo prestan a Cienciano y después así es le abre las puertas a la gente de la U correcto el lateral lo va a hacer Franco Tarola ¿cuál es el problema ahora? él recoge bola te va chao lo votó al recoge bola claro te vas este que se vaya chao lo están echando lo están echando al recoge bola le sacó Franco Tarola es una picardía del equipo local cuando va ganando desaparecen los recoge bola se tiene que dar cuenta el comisario para eso hay un comisario y un cuarto árbitro lo limpian chao mira cara de vivo tiene ¿no? sí se va a cobrar nuevamente lateral a favor de la U Franco Tarola Joel Herrera Herrera quiere salir Herrera sigue Joel Herrera lo estaban frenando a Joel por ese lado del terreno lucha hasta el final a posesión de la pelota ha recuperado Franco Tarola para la U se juega en campo de Garcilaso ahora recordemos que ya ha estado Las Cuagas en el campo Christopher González que buenas pelotas por abajo para Las Cuagas ha recuperado Ricardo Ramos el único amonestado de Garcilaso en el campo es Ramos aquí va a Olas Cuagas está haciendo la pausa ha parado el juego Santibáñez y le cuento que en universitario están amonestados están amonestados Raúl Ruiz Díaz y el jugador Alexis Gómez que acaba de salir del terreno de juego ok muchas gracias Juan González Santillán Santillán a ver si encara aprieta de Santillán Montesquero Ferreira tampoco a loco y el despeje para la U balón a lateral se va a cobrar el lateral a favor de Garcilaso apura Iván Santillán Ferreira a ver si la sacamos de ahí te vas a complicar este Néstor Duarte ya la saca Duarte se la encontró Retamoso va a uy estabilitado se viene Mauricio Mauricio Montes 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 Néstor Duarte así sale el Aú balón para Olascuaga va a ir a pelear contra Joel Herrera ahora el duelo va a ser con él Joel ahora con Olascuaga si si no si te escuchamos Coco va a haber cambio pero de recoge bolas están pidiéndole a uno que está con la camilla que se ponga el chalejo para que reemplace al que lo expulsaron ah esa es buena cambio del recoge bola atención y lo van a decir por los parlantes también por la voz del estadio informa a Casa Muñoz donde un peso vale dos cambios en el recoge bola se viene Ricardo que bien la hizo se viene Ramos Carballo abajo evitar lo que pudo ser una situación clara para Garcilaso si pero hay buena cortina de este Diego Chávez para más rápido la salida del arquero Carballo ya Carlos Chirinos Diego Chávez Raúl Ruiz Díaz a ver como define la pulga se junta con Christopher González la marca por ese lado será de Camarino ahí está González Olascuaga con él Joel Herrera siguió Olascuaga quiso girar le cometían falta tiro libre a favor de Universitario todas pelotas paradas en altura lleva peligro si esto lo acaba de decir imagino que vaya Loco va a ir Duarte a buscar la posibilidad de la pelota parada la falta es clara no hay ningún inconveniente el asunto es quién la va a meter ahí Franco Taro la tenía a buscar la pelota parada le dice algo en el lado tírala ya en el segundo paro que yo la voy a buscar bueno a Loco también salida del cantante ha quedado frente a la pelota Christopher González Giancarlo Chirino se espera en el área también la pulga Ruidías hay un poco de viento levantó la U está jugando a favor de viento me parece ¿no? mira la camiseta de Christopher González que no le quede larga la pelota porque cuando hay viento a favor la pide a Loco quien va con él tiene una fe tremenda Loco está en el área Joel Herrera para la marca abogado también se formaron las parejas y no para bailar en área de Garcilaso balón arriba respuesta del Pipa Carranza sin potencia la cabecea ¿no? pelota de la caída sobre el segundo palo ¡ay! ese de la roba que sacrificio que tiene este flaco que es jugador este flaco le hizo segundo este le puso carácter incomoda a todos los equipos no solamente a la U a todos este flaco Ferreira no da una pelota por perdida toda la va a buscar con las mismas ganas como si fuera un sándwich ¿no? aquí está la salida de la U Chávez estaba reclamando que el balón se había ido y ahora sacó Diego Chávez lateral que favorece a Garcilaso este paraguayo se tomó unos baldes de Tererea allá acá en el Cusco Iván Santillán sale la U con Christopher González ahora con Raúl Ruiz Díaz la marca de Retamoso y otra falta más no amarilla para Retamoso ahí está Edwin bueno se ganó el volante la tarjeta amarilla hombre la primera línea de marca el agente del Garcilaso Retamoso tarjeta amarilla para él sale la U no podía Olascuaga el que se va a mostrar el ataque ahora es Christopher González la marca será de Joel Herrera González sigue Christopher González lo tiene cerca Olascuaga la pelota es para él Carlos Olascuaga Carlos a ver qué haces Carlos a ver si sacas el centro centro de Olascuaga pelota pasada no va a tener problemas en salir por el lado izquierdo Santillán a buscar la Ferreira lateral para la U Diego Chávez Ángel Romero Santillán a ver si la ponemos abajo un rato que sea muchachos gracias se fue el sol lateral Diego Chávez Néstor Duarte estaba presionando presionado Ferreira lateral para la U lo va a hacer Chávez si no usted no me va a creer ajá a ver usted usted no me va a creer alrededor del estadio municipal de Urco se está lloviendo ah solo alrededor es espectacular realmente lo que nos regala lo que nos regala la naturaleza alrededor señor ahí en el cerro está lloviendo en el otro cerro colindante también y aquí en el estadio no y parece que va a llover porque el cielo se está nublando ay mamá me estoy mojando decía la canción el camino culebrero siga usted nomás González González no hay que hacer los jugadores con talento la hace bien o la escuaga me parecía que le podía ir a buscar Chirino también porque estaba más cerca de la jugada o la escuaga obliga a que se venga el tiro de esquina se va a cobrar el tiro de esquina a favor de universitario otra vez las parejas a ver es pelota arriba el despejera de Montes Fabio Ramos y ahora U había picado mal la pelota si le quedaba Ferreira hiciste la U que pasó había una falta dice Santibáñez es tiro libre para universitario jugada clara de gol a favor de la U sobre la falta de Joel Herrera amonestaron a Joel Herrera si la falta de Joel Herrera pero a veces le tocan el pie de apoyo a Cristofén González es una falta mucho más cerca casi como decía un amigo mío que trabaja en un medio local es un córner corto a favor de la gente de la U bueno buena posibilidad para buscar el centro meterle un chanflazo al primer palo se va a cobrar el tiro libre Ramón la orden será de Santibáñez que problema con las parejas no se juntaron las parejas mira muchos empujones se juntaron y no para bailar en área muchos empujones de Garcilaso hoy es miércoles que puede ser miércoles 3 es Julio ya le dije que es el mes de la patria ahora sí entrega sus carapeles usted va Cristofén González muy largo Cristofén ya está será para la próxima ¿qué vas a hacer? claro pero no puede dejar pasar esa posibilidad de la pelota parada en un instante que está corriendo viento sabiendo que la pelota era mucho más rápida en la altura es preferible tirarla con menos potencia pero que haga un tipo de daño en el área 18 correcto ya sacó el Pipa Carranza la pelota está en campo de universitario quería Mauricio Monte la busca Ferreira atrás Carvallo Retamoso que ya está molestado con cartulina amarilla el lateral para la U Ángel Romero Diego Chávez Romero ¿qué pasó? parece que la pelota se le fue estaba fuera bueno ya está el lateral en salida para Garcilaso Joel Herrera Edwin Retamoso y Ricardo Ramos amonestados en el Real Garcilaso se cobre el lateral muy amable Josimar Vargas Christopher González toda la habilidad de González puesta a disposición de universitario va a enfrentar a Camarino González y Camarino sigue Christopher González lo va a superar abajo Joel Herrera acciones detenidas ha quedado mal Joel Herrera amarilla para Christopher González quiero verla sí ya le sacaron a número 8 tarjeta amarilla pero no lo pisa pero no lo pisa nada me parece que Joel Herrera se dobla solo 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 sí bueno está molestado se pierde la la próxima jornada Christopher González llega a 5 bueno pero mal pero mal ha molestado me parece a mí no sé me parece que el pie de él no termina tocando al jugador del garcilazo a Joel Herrera pero de repente por la caída me parece más se golpea solo Herrera que cuando busca la pelota con con González estamos sacando Carvallo Balau el que la recoge ahora es Chávez Diego Chávez quiere pasar sigue Chávez la marca por ese lado de Ricardo Ramos lateral a favor de Universitario lo va a hacer Chávez se está esperando Chirinos se está esperando la pulga Ruidías el problema es para Giancarlo Chirinos ahora Ángel Romero Fabio Ramos lateral me parece que tiene la posibilidad de dos cambios más uno uno podría me parece ser Guastavino este número 28 que tiene la posibilidad de la pelota parada que te puede quedar al fútbol y el otro me parece que hoy 10 para llegar con el chino ¿quieres que te diga algo Ramón? dígame Guastavino va a entrar sí me parece que para mí debe entrar él y el otro que podría entrar me parece como la uva perdiendo y ya estamos llegando a los primeros 15 segundos tiempo Ramón si te escucho Diego Gustavino ya está listo para su ingreso Cazaquilla 28 se va Giancarlo Chirinos Cazaquilla 27 universitario gracias gracias bonato es la segunda vez es la segunda vez compañeros que universitario juega en este estadio la primera con 5 expulsados y el arbitraje del doctor Manuel Garay terminó en una bronca el partido con Cienciano del Cusco bueno en ese equipo jugaba el puto Guadalupe en el arco Chiquito Flores no llegó a terminar el partido ya vieron las cuagas para la uva a ver si Encari pasa va o las cuagas y está Carlos y no las cuagas o las cuagas Christopher González se va a animar y le va a pegar si le dan espacio no le dieron espacio la pulga González Romero a ver quién se anima y le pega Ángel Romero el que propone fútbol ahora por la banda es Diego Chávez primero tendrá que superar a Santillá lo hizo sigue Chávez pelota de arco moverá desde abajo el Pipa Carranza ya pero el chinero tiene que coger ese recurso con la cabeza no fíjate que jugada que hace este Diego Chávez no la pelota a pesar que va larga intenta el hombre la uva pero siempre te van a buscar con el coba aéreo bueno vamos el universitario ingresó Diego Guastavino con la camiseta número 28 en reemplazo de Giancarlo Chirino con la camiseta número 27 y el otro va a ser este me imagino que Jiménez que no hace altura como retamoso que el pelotazo puede ser un recurso para el punta me parece que el otro sería ideal lo que pienso yo o no la decisión la tiene el señor Comiso me parece que sería para el chino Jiménez que quiere que te diga bueno quiere que te diga algo más no allá perfecto aquí va la uva avísame nomás Cristóbal González el bloque para las cuegas que ha reemplazado a Gómez en estos segundos 45 minutos lo va a enfrentar a Diego Herrera la pelota pegaba en el lateral derecho de Garcilaso por eso será tiro de esquina a favor de universitario la imagen de Guastavino que ya está en el campo para el tiro de rincón si señor se acomoda Ángel Romero espera la pulga Ruidías ha llegado también a loco va Guastavino balón al centro el arquero empezamos sacando el pipa Carranza ahora Néstor Duarte que había buscado en área rival Chávez así sale la u Otarola el fútbol pasa por los pies de Cristóbal González solo libre de marcas esperando Néstor Duarte ya jugó hacia adelante con Ángel Romero Romero sigue Romero lo estamos frenando a Romero sin falta señal a Santibáñez retamoso y ahora responde Montes por el centro va a llegar Fabio Ramos va adelante está Ferreira sigue Mauricio Montes hace la pausa Mauricio Montes Fabio Ramos la marca de Romero llegó Ricardo Chávez Chávez Bogado lateral pero mira en esta jugada Bogado Petróleo le dice que está feliz está bien Chávez Guastaviro tiene que salir Carranza seguimos todo seguro todo seguro la jugó el arquero lo dio golpeado en la rodilla el arquero solo el arquero llega mucho antes a ver me parece que no me parece que no el arquero me parece de repente se termina golpeando solo por ir al suelo está quemando unos segundos ahí está el palco eso o sea cuánto cuesta ¿cuánto está el palco Vip Coco Saavedra cuando vemos los goles? las entradas 20 soles la tribuna de Occidente la de Oriente 10 y las populares perdón la de Oriente 15 las populares a 8 nuevos soles y el Cerro Vip incluido sus choclos con queso 7 nuevos soles 7 nuevos soles está bueno porque es un choclo con queso imagina sale a cuenta choclito con queso aparte que rico el choclo una chichita una chichita de jor ahí calentita para el calentar para el frío ocho manguito buen partido ¿no? un equipo que está puntero como la U un equipo de Real Garcilaso que está recuperando un partido que lo tenía de la fecha número 10 ahora si tiene un poco más de presupuesto Ramón se puede comer usted el plato típico de Urcos el timpu ¿cómo se llama? timpu timpu ¿y qué es un cuisaltado? ¿qué es un chirucho? ¿qué es más o menos eso? cuénteme o una cecila de nuestro país de nuestro país lo conocen como como el sancochao es un plato ah una sopita calentita un plato típico de Cusco no pero acá no es sopa que te dan una sopa al costado para combinar con el segundo que tiene tres variedades de carne tiene camote tiene su durazno tiene su plátano frito tiene también yuca papa su arroz y por supuesto su repollo es un plato exquisito con la riquísima uchucuta que hacen aquí en mi casa que bien come con cosa verdad usted es un gourmet que bien come con cosa verdad aquí va universitario nos metemos al fútbol de nuevo porque va la escuaga o la escuaga a ver cómo resuelve la uve en esta Guastavino ingresó hace instantes nada más al campo de juego Ángel Romero Christopher González ¿qué vas a hacer Christopher? pelota por abajo de González o la escuaga está habilitado Guastavino espera en el aire también la quiere en la pulga la marca será por ese lado a ver si me cierran por favor el retorno ok, gracias insiste nuevamente la u Guastavino Guastavino lo frenaban con falta uy, ahora mira la pelota que va a tener la u Ramón si señor la tiene uno de los mejores que le va a pegar este número 28 Guastavino es la mejor posibilidad a la de esa distancia Chato te voy a dar un consejo de un golero que no le gusta de este tipo de cosas pegale fuerte al Pablo Arquedo estás a favor de viento y después los muchachos que están al costado que van a buscar el rebote es una buena posibilidad para la gente de la u y si metes un chanfle no le pegue con mucha potencia porque mira el viento que hay estás jugando a favor de viento la u bueno relajate pensá bien colocá bien el pie abajo si es que la vas a tirar por encima de la barrera o si no pegale fuerte al Pablo Arquedo ha quedado Guastavino frente a la pelota ya se formá ¿qué decide? ¿Chanfle o...? el muro celeste ¿Chanfle? a ver Guastavino ponete más cerca para el chanfle qué lindo lugar ponete un pasito más para el chanfle a ver si canto el empate ha quedado Guastavino frente a la pelota dos pasitos dos pasitos uno y dos chao y pegale el chanfle uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete hombre de garcilazo forma que el muro celeste va Guastavino dos pasitos está perfecto espera el Pipa Carranza en su arco Guastavino al arco sacará desde abajo el Pipa Carranza decidió pegar al cuadro les cuento compañeros se va del terreno de juego Ricardo Ramos va a ingresar Cristian Vildoso Casaquilla ocho en el Real Garcilazo perfecto va a entrar Vildoso este es un volante zurdo volante de contención este Vildoso se va con este va a intentar Petro de repente asegurar el resultado del dos a uno bueno entra Vildoso en el lugar de Ramos se va al veinticuatro y entra el ocho bueno y Ricardo Ramos que estaba molestado además con el periodo amarillo tenía tarjeta amarilla se sacó Carranza la pelota el más alto del estadio de Urcos lo va a buscar Olascuagas con él está Joel Herrera va a ganar Joel metió segundo y pasó Joel y en el área espera Ferreira y también Montes se viene Joel pelota por abajo que viene Insidero Ferreira en el área Ferreira Ferreira estaba perdiendo la posición de la pelota Coga Loco Autánola para solucionar el problema atrás así sale la U se ordena Cristopher González Ángel Romero el que va a pasar por derecha es Chávez prefiere el pelotazo largo Romero lo mataste a la pulga lo mataste a la pulga sacará desde abajo el Pipa Carranza claro hay que meter el pelotazo justo en la altura el pelotazo que va de repente al vacío buscar un espacio ahí si no va justo termina siempre larga con las manos del arquero o pelota saque de arco bueno Bilducio que entró es un volante que que era de visiones menores del Cusco jugó en el Cusco y después buscó otros recursos otros aire volvió ahora el Garcilaso pero está en el área Carballo usted lo dirigió Ramón claro por el año noventa y tantos así sale la U o la escuega no podía huar está vino sabía jugar de lateral y volante por la izquierda buena pegada tiene Bilducio es un zurdo que tiene muy buena pegada Lojas que hizo el primero el petazo sobre campo de universitario a loco ha cobrado Santibáñez pelotas para la U lateral otra variante se va del terreno de juego Josimar Vargas se va Josimar Vargas ingresa Reiner Torres Cazaquilla 6 en universitario de deportes Reiner Torres con la camiseta número 6 en el plazo de Josimar Vargas con la camiseta número 15 imagen de Reiner bueno te pone un volante que puede hacer las dos no es un volante mixto pero que llega bastante largo arriba así es aquí está el petazo para Christopher González se le quedó larga primero Joel Herrera se la pide Bilducio solo libre de marca pero lo que es para él ahí está Bilducio Fabio Ramos el Pitu tres hombres para la marca del Pitu le comete en falta el Pitu tiro libre a favor del equipo de Petróleo García hablando Reiner Torres hace las dos no es un volante mixto la falta sobre el cantante Bayo Ramos la termina como siendo Diego Chávez amarilla por favor dejen de reclamar no Fabio Ramos le quedó será para la sí, sí para la próxima ya está saliendo Universitario Christopher González Reiner Torres va a llegar para acompañarlo primero Romero Christopher González está dominando la pelota la U en campo de Garcilaso González levanta la mano Diego Chávez Reiner Torres va Reiner Torres sigue Reiner a ver cómo bueno prefieres jugar atrás Reiner Torres ahora con Héctor Duarte Chávez Torres Bogado Reiner Camarino Camarino sigue Camarino hizo las pausas Camarino Ferreira Montes ahora sí, sí claro que hubo falta falta de Otárola es tiro libre a favor de Garcilaso lo que pasa es que llega tarde Otárola ¿no? mira llega tarde por eso te digo ya Montes pasaba y se lo termina llevando el hombre universitario que es Otárola apuro Garcilaso Joel Herrera Carballo sale Carballo Diego Chávez Reiner Torres lateral final Bogado retamoso Santillán que lo observe Reiner Torres sigue Santillán quiere pasar por ese lado Santillán ahí está con él para el duelo Chávez Santillán y Chávez colabora el Pitu Ramos Vildoso es quien se muestra ya espera Ferreira y también Montes lateral le favorece nuevamente a Garcilaso va a buscar el área de la U Vildoso va a esperar Ferreira va a esperar también Mauricio Santillán a ver qué hace el zurdo vas a sacar el centro qué hace el zurdo estaba con él Reiner Torres para la marca retamoso otra vez Santillán abajo Reiner Torres Santillán estaba perdiendo el 9 un poco más sácale tarjeta eso es para tarjeta claro que sí sin ninguna duda para Santillán después del agarrón cuidado Christopher González qué buena pelota para Guastavino a Guastavino pégale al arco pégale al arco Guastavino al arco Guastavino Guastavino para qué te apresuras hiciste una jugada bárbara por el medio encontrarte el espacio para pegarle había quedado frente al Carranza con la mejor disposición el arco a tu merced el arco lo ves grande acomodate mejor no tiene que apresurarte se apresura en los metros finales pega muy mal Guastavino a pesar del agarrón de camiseta de este Santillán sobre Cristóbal González se gana la tarjeta amarilla Iván Santillán ¿está bien usted? perfecto todo bien el fútbol continúa estamos 2 a 1 ¿te gusta el partido? si me gusta empezó empezó de repente impreciso para los dos pero ahora la U como va perdiendo va encima me parece que los cambios hasta ahora lo han hecho bien Reiner Torres es un volante por adentro termina por momento habilitando y este es un recorrido bárbaro ¿no? por esa franja si está habilitado si viene Guastavino habilitado se va fuera en verde y esto vale Guastavino a ver como define Guastavino 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 Reiner Torres Diego Chávez la marca de Bildoso Chávez Guastavino otra vez el que lo observe es retamoso pero no se anima Reiner Torres quiere pasar sigue Reiner Torres y va a pasar Reiner Torres va a pasar Carranza es difícil para decir que esta historia sigue 2 a 1 es difícil pasar por ahí porque ya la gente del Garcilas le había metido un bloque ahí 3 hombres esta es la de Guastavino lo que pasa que la que le pega mal ¿no? y después tiene otra que la pelota le queda muy larga muy abierta tiene que recurrir apoyarse con un compañero sigue ganando el equipo local 2 a 1 Reiner Torres pero mejoró la U me parece que el ingreso de Reiner Torres le da una posibilidad para un socio para este que tiene la pelota que es el flaco Canchita González Reiner Torres otra vez Guastavino por ahora se repite el resultado que se dio en el torneo de promoción y reservas donde Garcilaso le ganó la U 2 a 1 muy pocas veces se repiten los resultados te digo aquí va Christopher González Reiner Torres Torres sigue Reiner Torres estaba perdiendo la posesión de la pelota Otaro la balón se lleva del campo por ahora Garcilaso es el único líder de la Copa Movistar a falta de 14 minutos y algo más que va a dar seguramente Santibáñez para el final de esta historia ahí están viendo el partido claro que sí sí señor le ha hecho un alto para ver este Garcilaso universitario Retamoso sigue Retamoso se la va a encontrar la pulga se la va a encontrar la pulga la pulga si define bien el gol si define bien el gol a ver Raúl 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 sigue Raúl al arco Carranza para evitar lo que pudo ser el empate el peligro no ha pasado Guastavino se muestra ahora las cuagas se le fue los aplausos todos son para el Pipa Carranza sí sin ninguna duda porque se mete una tapada barra me parece que ahí Carranza es un arquero importantísimo tiene rápido reflejo lo saca muy bien lo mueve al paraguayo Bogado por un lado y con pierna izquierda intenta pegarle no con mucha potencia y la excelente reacción del Pipa Carranza para evitar una pelota que se le metía casi ahí al costado del palo ahora Carranza llega a esa porque hizo una muy buena lectura de lo que iba a ser la pulga claro porque es una pelota justa para el arquero si un pie de apoyo tiene el pie derecho de apoyo que es el pie que te da la potencia necesaria para salir a buscar esa pelota correcto estaba cayendo Ferreira aquí Ramón el árbitro señala que hay pelota a favor de Universitario así te escucho Coco se va Víctor Ferreira Cazaquilla 9 en el Real Garcilaso va a ingresar Alfredo Ramú a Cazaquilla número 23 bala otra vez Christopher González sigue Christopher González el que no lo deja pensar el que no lo deja pasar era Camarino el auxilio llega por parte de Guastavino se suma por derecha Chávez la pelota será para Diego Chávez lo va a enfrentar Santillán a ver quién ganará lo ganó Santillán Viltoso está bien listado Mauricio para su gol Mauricio para su gol Mauricio para su gol Mauricio 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 no derramame Mauricio no quiero que me derrame un poco más de lágrima Bonatti porque sabe qué me parece que se apresura en pegarle la carga agarrada de sobrebote entre el bote del Gras natural y la pelota de Mauricio Monte bueno se lo morfa pero va se va Ferreira va tan chato Ramúa y va a pasar Olascuaga Olascuaga a ver hermano que está en el área está rápido Olascuaga pero encáralo para qué es esa jugada es una jugada que te sale de la posición del balón y el jugador es preocupante cuando tiene el balón de los pies que bien pasó Camarino sigue Camarino lo acompaña Ferreira lo acompaña Montes sigue Camarino Fabio Ramos Montes Camarino Otra vez la pelota pasa por los pies de Ramos Montes así toca Garcilaso Mauricio Montes la marca de Aloco pelota fuera hay lateral a favor de Garcilaso ahora sí se realiza la variante claro segundo cambio en el Real Garcilaso ingresa al campo de juego Alfredo Ramúa con la camiseta número 23 en reemplazo de Víctor Ferreira ahora va a jugar Montes de punta ¿no? y este chato Ramúa va a intentar hacer una buena sociedad ahí con el cantante bueno vamos a ver lo que se lo viene tremendo final de partido el que vamos a tener ya está el chato Ramúa en el campo lo que está en campo de universitario y una falta en salida Aloco perdón disculpe le pego una patadita no se preocupe aquí va Christopher González Christopher González Reiner Torres Néstor Duarte así sale la U Reiner Torres ahora ingresó los segundos 45 minutos Reiner pelota fuera lateral el reemplazo de Yusimar Vargas el lateral no va a ser Chávez Néstor Duarte muy cerca Aloco sigue Duarte Reiner Torres Duarte Ángel Romero Guastavino anticipa a media abogado así sale Lau Ángel Romero Otárola el lujo fue de Guastavino bueno por ese lado Christopher González espera la juega sigue González le pego al arco se animó González González para que saque el Pipa Carranza siempre es bueno pegarle pero me parece que podría haber tomado una mejor decisión la gente de Lau esta es la interior de Montemir la garra de sobrebote intentando meterla por encima de la cabeza de Carvalho pelota larga siga Bonati muchas gracias Ramo sacará el Pipa Carranza tiene mucho aparatito usted de tecnología moderna son cositas sacó el Pipa no le va a dejar desarrollar mucho su mente ese aparatito cuidado no se preocupa se viene Ramúa está en el área Ramúa a ver cómo define Ramúa se la pide Montes Ramúa Fabio Ramos ya sale jugando a Loco se le encuentra Camarino Ramúa ¿qué vas a hacer? vas a sacar el centro centro de Ramúa al área se veía y la soplaba entraba Ramón este chato Ramúa tiene buen buen juego le pega bien a la pelota también intenta buscar que de repente un busca pie pero me parece que la salida de a Loco puede haber sido mejor pegarle un pelotazo largo que vaya a pelear el punta en la altura puede pasar cualquier cosa después de un margote la pelota ¿a quién le dice? ¿a quién la tirás? ¿viste? ¿viste? ¿viste vos Nati? ¿a quién la tirás? sacala larga va ¿para qué te vas a complicar? Santilla ese es comiso el que le dice a Loco Cristófer González iba Retamoso a tapar la salida de Otárola lo estaba presionando lo estaba forzando al error ya la saca Lojas que anotó el primero para Garcilaso fue de cabeza fue el empate transitorio porque luego Ferreira puso el 2 a 1 así sale la U Otárola Cristófer González Camarino con él González Otárola a Loco atrás Carballo cada vez le queda menos a esta historia por ahora Garcilaso es el único puntero del campeonato y tiene dos partidos pendientes aún frente a Cristal y frente a Cienciano Retamoso se la pide Bildoso Bildoso a ver como define Bildoso Bildoso al arco a pinto estaba Carballo responde la U Ángel Romero Reiner Torres sigue Reiner este es Raúl Ruidías que hizo el primero va la pulga la pulga Huastavino Ángel Romero por izquierda Cristófer González solo libre de marca espera las cuagas espera Huastavino también sigue González balón abajo para la pulga la pulga la pulga sigue Raúl Cristófer González camarino para la marca Raúl Ruidías otra vez abre los brazos se desespera las cuagas pero se animó a pegarle quiso terminarla a él Raúl se desespera la U pegando de lejos pero sin dirección le facilita las cosas al Pipa claro pero de todas maneras hay que pegar al arco pega sin dirección de repente la gente la U se molesta pero la U lo mueve lo trajina intenta juntarse por momentos hacer una un buen paso una buena devolución le pega muy afuera a Ruidías pero me parece que la U está jugando dentro de todas las posibilidades que tiene a pesar de que está jugando a la altura no está metiendo pelotazos aéreos Rabúa está fresquito Rabúa siga lo cobró el juez de línea Ibaña había dicho que siga el juez de línea levanta la bandera ahí está el señor ¿quieres verla Ramón? sí sería bueno verla porque sí me parece que la falta de autaromas es clara Ibaña no la había cobrado la termina cobrando el señor que está al fondo que es el juez de línea es el segundo juez de línea Carlos Ruelas ¿cómo? Carlos Ruelas sí señor Carlos Ruelas bueno está Fabio Ramos para el tiro libre Juan Diego Lojas una vez más en área de universitario también bogado prepárese el primero de Garcilaso llegó por arriba con golpe de cabeza Luis Olojas que está esperando en el área la orden de Santibáñez va por más el local aquí está Ramos balón arriba estaba ganando a Loco la echó al tiro de esquina sí para ganar un tiro de esquina Loco y este flaco vuelve después de muchas muchas fechas presionado suspensión me parece termina peinando la pelota por eso que le vemos el rostro de repente de cansancio la altura varios partidos que no juegan ¿qué pasó? a ver fue lateral sí saque de costado Santillán Fabio Ramos Reiner Torres la sacó Retamoso Otarola Cristófer González el fútbol va a pasar por los pies de Guastavino con él está la juaga esperando sigue Guastavino se va a aventurar Guastavino Guastavino va Guastavino hasta el final centro de Guastavino Carranza se fue cerrando Guastavino les cuento que va a haber cambio en Real Garcilaso Ramón Gino se va el jugador con la casaquilla número 10 Fabio Ramos va a ingresar José Granda que bien la hizo Ramúa aquí Fabio Ramos ahora Ramúa otra vez Ramúa sigue el chato Ramúa lo estamos presionando a Ramúa sigue el chato va a salir la U con Diego Chávez esta pelota ya se había ido tercer y último cambio en el Real Garcilaso ingresa al campo de juego José Granda con la camiseta número 22 en reemplazo de Fabio Ramos camiseta número 10 bueno entró Granda se fue uno de los creadores seguramente tenemos que tener la obligación de crear y tener la pelota ahora el chato Ramúa va la U otra vez Christopher González Ángel Romero se la pide Reiner Torres el experimentado Reiner Torres es quien va a iniciar un nuevo ataque a favor de la U Christopher González la dejó la escuaga Reiner Torres sigue Reiner Torres tapado Raúl Ruiz Guastavino no lo deja pensar Bogado colabora por ese lado y mete el pelotazo Otárola gracias le dice Joel Herrera Camarino cuatro minutos de tiempo adicional se va a jugar compañeros gracias muchas gracias Coco Saavedra me lo pisó sin querer les cuento algo curioso dígalo al costado bueno detrás de la tribuna de Oriente se encuentra el centro de E-Salud y los trabajadores administrativos las enfermeras y los doctores no lo va usted a creer están en el techo mirando el partido entre Real y Universitario o sea que no hay pacientes una cosa Coco ahí está el cuerpo técnico de Cienciano viendo el partido algunos jugadores Cienciano no los hemos visto Ramón pero le cuento que la presidenta en este caso la encargada de la comisión transitoria que está dirigiendo Cienciano la señora Polti estuvo ayer el día lunes perdón en Espinar me parece que Cienciano se va a jugar a Espinar y va a dejar a localía en Calca aquí va la U se acaba esta historia Chávez busca Universitario con Diego sigue Chávez está haciendo la pausa Diego Chávez ahora Reiner Torres Guastavir espera las cuadras también sigue Reiner se quiere meter Reiner Reiner estaba cayendo Torres Bildoso sale Garcilaso ahora con Ramúa Grandes quien la quiere ya lo vio el chato Ramúa a brotes para el recién ingresado José Granda Camarino Joel Herrera sigue Joel José Granda Granda sigue Granda ya le marca el pase Camarino lo va a enfrentar a Aloco Camarino y Aloco Camarino y Aloco sigue Camarino los recursos de Aloco llegaba a Oterola para colaborar ha ganado un lateral en salida universitario Aloco Franco Tarola Ángel Romero Néstor Duarte Raúl Ruidías la pulga estamos perdiendo la posición de la pelota ahora Mauricio Monte y ahora el chato Ramúa lo querían tocar pero el que ha quedado sentido es Romero le pegó Ramúa la pelota pegada venga Aloco insiste nuevamente Garcilaso Retamoso que ha dado sentido Ángel Romero sigue Retamoso bótala le dicen bótala para que atiendan al volante de universitario claro me parece que Romero queda golpeado por intentar cruzar levanta un poco más el pie la pierna se golpea el flaco me parece la rodilla se golpea la rodilla este buen volante de universitario Romero mira lo vas a ver ahí ves la pierna un poco más arriba sufre un poco el ligamento ya se ha recuperado parece el flaco Romero sale universitario Christopher observa espera paciente porque el que le tira es Diego Chávez para meter el pelotazo Chávez ahí está Carlos Ruelas Reiner Torres todavía le quedan dos minutos esta historia Chávez a buscar a pelear la pulga con él está Santillán Raúl Ruiz Díaz con Iván Santillán ganó el lateral izquierdo de Garcilaso estaba alejando el peligro pero por un momento nada más porque ha recuperado la U que juega en campo de local Duarte Romero Duarte otra vez va la U Chávez la pulga Chávez y se anima metes el centro centro de Chávez o las cuagas que no se defiende Garcilaso presiona el equipo descomiso un minuto 25 segundos 15 segundos nada más le queda esta historia pero te hace largo Joel Herrera Codo le dice a Santillán Codo Segundos para que esto se termine Los reclamos de Juan Diego Loja de Abogado Loja figura importante en el partido porque hizo el gol del empate de cabeza y luego Ferreira convirtió el 2 a 1 Ferreira que ya no está en el terreno de juego fue reemplazado por Ramúa estamos llegando al final la tiene Garcilaso con Retamoso Camarino Montes que bien la hizo frente a Taro la sigue Mauricio aquí está Montes pégale anímate que te queda se viene Montes le pegó Montes Carballo estamos sacando José Carballo que tuvo un primer tiempo muy bueno cada vez que se le exigió Carballo respondió Joel Herrera amigo de CEMB de esta historia ha terminado Benurcos ha ganado Garcilaso 2 a 1 y ahora es el único líder de la Copa Movistar con goles de Lojas y Ferreira le ha ganado a la U y el